Buenas a todos, hoy estamos en el tercer capítulo de esta serie de Pixelmon Diario y bueno, antes de empezar me gustaría dar saludos a ver si puedo, si me deja, ahí está saludos a todos estos usuarios, a Obanai Iguro que me mandó unos, pues no sé, unos stickers, sin más a Mateo, dice que espero que continúe, continuará la serie del S21 dijo que le salude, bueno que gracias por saludarme, saludos de Perú pues saludos del S21, saludos Royner Snash que volvió y Fabricio que me dijo hola, pues saludos Fabricio y bueno pues ya habiendo saludado a toda la gente del vídeo anterior lo que vamos a hacer es ir al juego, vamos otra vez a volver y vamos a empezar hoy, como propósito de este episodio pues lo que vamos a hacer es intentar buscar un terreno para la casa y voy a empezar no a construir porque todavía no puedo no tengo materiales suficientes pero sí que me voy a proponer un poquito tema de de esto, ¿no? de buscar materiales, recolectarlos para poder pues cultivar los frutos de de que me he perdido no sé qué estaba contando algo de casas sí, de que voy a hacer una casa, ¿vale? entonces bueno en este episodio no será será en próximos episodios de momento lo que vamos a hacer es conseguir materiales bien, dicho eso lo que vamos a hacer es muy sencillo va a ser volver otra vez a bueno acaso no al centro Pokémon que tenemos ahí la cama y lo que vamos a hacer después de dormir va a ser meternos en una mina ¿podríamos hacerlo ya? sí, porque a fin de cuentas en una mina va a estar oscuro pero bueno no sé igual dejo los materiales directamente y sin dormir ni nada me voy a a minar un poco vale vamos a ver aquí tenemos un segundo cofre habría que hacer un poco de ordenar ítems opa he puesto ahí un bloque que no era a ver vale nada nada ha sido el lapsus ahí está vale vamos a dejar las cosas el bacalao cocinado lo tenemos la dinamita la vamos a dejar de momento no creo que necesitemos la dinamita para ahora libro encantado fuera esto fuera esto 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 fuera esto fuera esto fuera el lingote de hierro lo llevo porque igual lo uso la poción las mantengo por si hay que curar a los pokemon la barca no sé la barca no la voy a llevar porque a fin de cuentas quien va a necesitar una barca igual tendría que pescar un poco más de peces tenemos tres y dos de comida zanahorias vale aquí podríamos hacer panes y a otro broodon de esos guapísimo vale no no quiero luchar ahora me voy a agotar venga venga golpe crítico ah perfecto vale estos están cultivados una patata me da nada más no vale si 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 me da más vale patatas siempre es bueno llevar sabes por el que dirán vale lo que voy a hacer es cultivar patatas voy a a ponerlas al horno vale en unos minutos más que nada porque vamos a estar los próximos episodios bajo tierra minando porque voy a necesitar bueno necesitamos de todo hierro aluminio necesito para la casa arena y arcilla arena hay un filita en el desierto pero arcilla arcilla no perdón grava grava no hay así que para la grava pues tendré que que hacer pues otras cosas a ver aquí lanzamos al pokemon bueno a la caña perdón y pues esperar yo creo que con dos tres pescados suficientes porque ya tenemos bastantes patatas mira los escarmory como van que locura la verdad es que se ve bien se ve muy bien los gráficos vale eso no quería sería genial tener una caña con eficiencia no sé si es uno, dos o tres creo que es tres no tres no perdón eficiencia no como se llama atracción atracción tres y fortuna tres eso sería vale pues no es mi día no voy a seguir pescando si voy a tener pez de globo los pez de globo no me sirven para nada actualmente así que lo que voy a hacer es mira los bon guris los bon guris han crecido vale diglet nivel 22 no puede ser sin este te lo estás jugando mucho bueno al menos hay combates no yo no los querría pero hoy quería hacer un episodio un poco sin pokémon más que nada para para centrarme un poco y no perder tanto tiempo en los combates pero bueno le vencemos esto es súper curioso hay veces que con dos de nivel por encima tuyo te revienta y luego otras como este que son diez niveles que la ha vencido y no ha subido ni de nivel muy triste ey la caña la caña vale vale la bon guris roja ay no venga ahora no ahora no he escapado ha recogido bon guris rojo vale hemos completado la misión que nos habían dado a ver voy a dejar esto así esto esto y esto y la negra la negra vale a ver vamos a ponernos un poco serios vale aquí no se puede plantar no no se puede no tenemos bloques de tierra que igual que igual si yo esta de arena la quito y pongo aquí tierra ahí vale hacemos un poco la paña vale ahora aquí la blanca 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 vale luego ya pondré mejor las cosas no no os preocupéis y aquí una roja y aquí una negra vale he hecho eso hay zanaria de sobra patatas también venga patatas a tope vale esas patatas las voy a dejar en el horno mientras el horno está aquí vale en el horno mientras me voy a la mina para cuando vuelva también tenga comida y ahora directamente vamos a ir ya a la mina a ver con 16 patatas yo creo que ya hacemos también sería buena la carne vale como veis no tengo más igual me la voy a llevar ya que no puedo cocinarlas vale esto fuera esto fuera esto esto aquí las zanahorias aquí la comida aquí vamos a poner comida el caramelo raro lo voy a dejar y el oro me lo llevo vale pues ya está venga vamos a un rato a la mina vale lo único que sí que voy a hacer ahora mismo es comerme unas cuantas patatas para tener lo que es la comida llena os me cuesta un poquito hablar ya me estoy dando cuenta pero bueno vale ahí está vale y por aquí todo recto había silicópera había una mina bueno una mina un boquete era aquí ¿no? sí no sé si era este esto tiene pinta de que luego se me va vale este no era pero para hacer el momento conseguir carbón me hace el apaño ya sabéis el carbón hará mucha falta para todo este tema del hierro y así así que voy a picar todo el carbón que pueda vale ahí está esto por un lado y a ver ahora ahora había otra aquí esta de la que yo buscaba vale un whismur vale ya sabéis todos que en el desierto las cuevas son un poquito inestables al principio luego ya conforme más te metes bajo tierra son más duras vale sería bueno también picar un poco de piedra ya que se me va a romper el pico en cualquier momento vale ahí está he calculado bien vale vamos a hacer una mesa de crafteo dejamos un bloque de madera ahí por si acaso vale aquí vamos a poner aquí un pico siempre siempre he intentado coger 5 para una espada pero en me han creado no hace falta espadas vale voy a picar este carbón pico una de piedra y me hago otro pico de piedra cuando pueda me hago un pico de hierro más que nada porque yo normalmente en mis partidas no suelo utilizar picos de hierro para picar piedra pero yo entiendo que que con un pico de hierro tardaremos menos en picar y para vosotros se os será menos aburrido incluso me puedo hacer un tercero ¿no? ya siento la ineficiencia pero bueno me hago 3 picos porque nunca se sabe si me va a hacer falta otro más vale y esto otra vez me lo llevo sería bueno sería bueno también mira aquí hay aluminio mira de perlas sería bueno hacer un poco de de antorchas para que veamos todos vale 16 antorchas bueno si las pongo todas juntas ahí vale así sí pues vamos a picar el aluminio no el aluminio creo que no no funciona hay que picarlo con hierro no me no me está dejando vale pues habrá que hacer un pico de hierro enseguida vale por ahí tiene final vale vamos a intentar por arriba aquí vale más aluminio de perlas vale un Golbat ah no he curado a mis Pokémon vale vuelvo en un momento sería fantástico tener otro bloque de hierro para para tener el el aluminio con el aluminio se puede hacer los PCs y y todas las máquinas bueno estos vídeos los hago de mañana los hago conforme me levanto antes de desillenar y todo y tengo un a ver no sueño pero tengo como una modorrilla de que estoy todavía dormido que no veas a ver ya que estamos aquí también me ha dicho antes alguien a ver cuál era captura un Pokémon Shiny consigue 50 de Redstone no a ver cuál era la misión del Bunguri quiere que encuentres una fortaleza vale no captura una máquina consigue 50 de mineral captura un Pokémon Shiny planta vence vale nada consigue 20 minerales de diamante vale perfecto captura una Pokébal vale encuentro una fortaleza y avalancha de Bunguri era esta ¿no? vale vale la misión ya se ha completado ¿eh? me ha dado algo a mí no sé nada nada veo distinto vale he completado la misión pero no era una misión de esas de que te dan recompensas vale pues nada mira este Pokémon quería yo ayer lo pillo venga va lo voy a pillar tengo un pistola agua vale me he puesto el lodo pistola agua va le hago otro más y le lanzo porque vale vale ya no lo ataco más porque se muere vale vale no espérate voy a hacer una cosa más hipnosis si lo duermo vale perfecto vale dormido va a ser más fácil pillar y me gasto bien los Pokéballs va perfecto y este Pokémon que a ver tenía también un Shinx vale y este que es a ver estaba en tipo eléctrico ah no o si es tipo eléctrico pues igual me he liado tenía un Shinx no me acordaba del Shinx nadie me está pidiendo que le ponga nombres así que de momento no le pondré nombres vale tenía tenía atacación de tipo eléctrico ese me sonaba a mí que era tipo eléctrico tierra pero vale pues curo más que nada para tener todos los Pokémon bien tenemos un buen equipo ya eh a ver un tipo agua un tipo fantasma tipo fuego dos eléctricos bueno pero bueno unos tierra no son eléctrico puro el Shinx de momento sí pero el 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 elioptale no ese será tipo tierra vale ay no 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 quiero no quiero huye vale escape este cual es vale el topo vale por aquí vale si encuentro uno de hierro aquí hay hierro perfecto venga venga esto de perla va ah no ha tenido un horno bueno haremos uno y ya está porque se ha puesto ahí no entendía se había puesto el mapa super raro vale vamos a hacer una cosa como necesito piedra voy a picar esta pared y aquí voy a hacer una base va perfecto vale y en esta base pues voy a poner una mesa de trabajo ponemos un horno vamos a poner el carbón el hierro no ahí más hierro como no me tengo que hacer ninguna armadura porque no se supone que aquí no hay monstruos ahora haré directamente picos de hierro vale esto por un lado aquí y aquí antorcha aquí vamos a poner vale hace falta poner tres palos si queréis que que tarde menos podéis decirme que haga la casa o que minee un poco fuera de cámaras en plan yo os doy la opción en esta serie me la estoy tomando como que voy a hacer todo en cámara menos bueno menos el poliwax que lo capturé fuera de cámaras pues ya sabéis que se me fue el tiempo y hubo un error de del del propio juego pero vamos si 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 queréis que haga la casa fuera de cámaras y demás pues me decís yo hago lo que queráis vale creo que todo el ah no aquí hay más a ver el aluminio este aluminio sirve bastante para para las máquinas para más picos y demás de hecho voy a hacer una cosa para no gastarme todo el pico de hierro llevaré un pico de piedra y un pico de hierro al lado vale así bien podría hacerme otro horno pero no sé si no sé si no sé si me compensa dejo un momento que que esto se hornee eh voy poniendo la en la bousita bueno el aluminio ahí y esto me lo llevo me lo voy a llevar yo en la en el inventario y me voy abajo hay más hierro aquí vale 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 bueno vamos a ir bajando vale más eh aluminio hay un zúpatah ahí un poco molesto si nos hace combatir pues combatiremos si no no vale en que en que altura estamos ahí lo pone eh un momentito por favor napa tamaño de fuente tres ubicación no sé si me la pone transparencia del napa tamaño de fuente tres vale ahí 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 veo yo perfecto vean vosotros no lo veis pero yo ya veo que estoy en la coordenada cuarenta y dos vale más que nada para saber cuánto tengo que picar hacia abajo y eso de aquí voy a hacer unas escaleras directamente a la capa once vean que por ahí suele haber minares de todo tipo y prácticamente esto va a ser el vídeo a ver el vídeo de hoy no es muy entretenido epa el vídeo de hoy no es muy entretenido ya lo sé pero bueno en plan no puedo usar todo el día en la superficie porque evidentemente esto es minecraft pensaba que era diamante asustado es cristal hay muchos materiales de pixelmon que no sé muy bien qué son aquí por ejemplo tenemos ya varias cosas vale ahora picamos a ver esto es hierro más hierro más cristal y rubis y más cristal vale se me está ocurriendo que para que para que no sea tan aburrido estos episodios de minar y de conseguir diamantes y demás que podemos igual hacer un directo hoy no evidentemente porque hoy no hoy estaréis viendo esto a la noche en mi país y evidentemente no voy a hacer un directo pero igual algo que otro día si que puedo hacer algún directo minando hablando con vosotros no es lo más entretenido del mundo pero bueno a nivel podéis poner no sé alguna cosa me escribís lo que sea me hacéis preguntas respondemos no sé lo que sea yo más que nada para para que todo sea un poco más entretenido evidentemente mucha gente me dice lo directo eso es música no, no voy a poner música porque siempre que pongo música el copyright me salta aunque la música sea sin copyright ejemplos de eso Marsha y el oso es una serie de dibujos animados rusa que me denunció uno de mis vídeos porque supuestamente puse su música cuando no la puse van la música a la mínima voy a poner en Twitch no lo sé aquí en Youtube no por lo menos estamos consiguiendo una de Diorita es Diorita andesita andesita la Diorita es la marrón eso no me lío vale estoy haciendo estos túneles tan largos porque me gustan a mí que sean un poco espaciosos y luego aquí voy a poner escaleras y es más rápido para subir y para bajar estamos ahora mismo en la capa 34 a ver me gusta por un lado estas minas en las que picas tú todo a mano porque a fin de cuentas toda la mina está a tu gusto pero también me gusta más algunas de esas minas naturales que directamente llegan hasta abajo del todo que bueno eso es también eso también es un lujo vale aquí hay cristal vale a ver si puedo llegar vale esto que es esto era tenía otro nombre raro esto era amatista vale pues pues no sé qué más contaros la verdad estoy aquí picando todo tranquilo ya dentro de poco son la media hora este episodio sí que va a durar media hora no voy a estar los otros episodios estuve unos minutos más en este ya no hay nada que hacer tampoco así que hay media me despido y cortamos ya sé que no es lo más divertido del mundo pero hacía falta y quiero también bajar a la capa a ver una de las cosas principales es que quiero bajar a la capa 10-11 para primero conseguir diamantes y segundo para conseguir muchísimas gravillas porque para la casa necesito gravillas vale no como están las gravillas sino tengo que hacer un derivado de bueno de la arena y gravillas para hacer un poco de de cemento ¿no? de cemento ¿cómo se llama? hormigón hormigón estaba pensando digo el hormigón no cemento no hormigón para hacer hormigón y bueno haré una casa un poco futurista con cristal hormigón bueno ya sabéis que a mí me gustan esas casas también de vez en cuando hago casas de estilo clásico en la madera con listones pero aquí en Pokémon pues nos apetece una casa un poco futurista la decoraremos igual igual en los próximos vídeos meto mod más que es el de el de la decoración no sé cómo se llama ahora mismo ya sabéis cuál digo ¿no? en plan el de no sé si se llama furniture craft o así se llama el que tiene muchísimas muchísimos muebles baños y demás entonces bueno pues con eso igual también decoramos un poco ya veremos lo que hace falta para eso es lana y claro lana no tenemos no tenemos una granja de ovejas como tal igual tendríamos que buscar una zona donde haya muchos Pokémon oveja o muchos Pokémon araña con las con los hilos creo que se puede hacer lana ahora mismo no lo tengo muy claro ya os digo que realmente yo juego con el libro este de crafteos claro en Craft Bedrock aquí no entonces bueno los crafteos me los he de memoria pero tampoco me he de todos los crafteos de arriba abajo yo juego más a Minecraft un poco así jugando por si más siempre me ha gustado lo que son las máquinas eso sí ahí sí que pues tengo un poquito más de cabeza decir venga esto se puede hacer esto no se puede hacer la resto la manejo bien pero otros temas como crafteos de Minecraft pues a veces un poco me pierdo no no como tal en términos sino de esto se podía esto era así o no era así luego también es verdad que jugando a diferentes versiones pues hay cosas que cambian y que no bueno a ver yo creo que esta cueva más o menos va quedando bien en esta versión todavía no estaba el cortapiedras si mal no recuerdo en la 1.12.2 así que no voy a poder ahorrarme nada de piedra plan con el cortapiedras ya sabéis que puedes hacer escaleras con un bloque de piedra aquí hay que hacerlo con tres se pierde un bloque por cada por cada vez que haces una escalera pero voy a hacerlas ya directamente de hecho ya sé que hemos llegado al minuto 30 y he dicho que no iba a cortar ya pero voy a hacer las escaleras las coloco y en eso que hago las escaleras y las coloco nos despedimos vale a ver cuántas salen vale un stack y un stack y medio más o menos bueno vale aquí tenemos el aluminio lo ves es la vale esto es hierro vale la gosita se convierte en aluminio vale hay un pokemon ahí no sé ahora mismo cuál es cuál es vale es un loadred bueno vale a mí me gusta ir desde abajo hasta arriba poniendo las escaleras estas estas vale ya lo tengo eh vale agachado puedo ir poniendo los clics y bueno eso es todo realmente como veis es bastante fácil hemos tardado nada en poner estas escaleras bajamos otra vez y ponemos estas así este salto que hay no me gasto tanta energía saltando solamente tengo que andar hacia delante vale he perdido ahí está perfecto pues eso es todo ya hemos hecho una mina tenemos materiales a ver espérate que ponemos aquí el el f5 hemos hecho una mina tenemos materiales tenemos pues todo en general eh sí que igual tengo que hacer una captura de pantalla así que voy a ir para atrás un poco no sé vamos a vamos a sacar es que tengo que sacar la captura de para el para la imagen vale vamos a sacar este pokemon a ver ahí f1 f2 perfecta la captura tenemos captura de pantalla bien a ver puedo sacar otra vale perfecto y ahora sí pues nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un fuerte like suscribirse si no lo estáis ya sabéis que todos los días tendremos pixelmon diario si queréis que la casa la construya fuera eh bueno la casa no minear o la casa o lo que queráis lo haga fuera de cámaras para que eh no se haga tan aburrido me lo decís yo puedo jugar en cualquier cualquier día puedo estar jugando un poquito construyo un poco cosas y demás y más que nada para ahorrar un poco tiempo y cualquier cosa vale si tenéis algún tutorial que queréis hacer para para el minecraft java en android me lo podéis decir si queréis instalar pixelmon android tenéis en mi canal un vídeo necesitáis mínimo 3 de ram que hay mucha gente que me lo está diciendo tenía que haber esto dicho al principio pero bueno mucha gente me está diciendo no me funciona luego me dicen modelos me dicen modelos como el a02 que tiene 2 de ram etc en plan a ver mínimo 3 de ram no me intentéis engañar a mi porque engañarme a mi es tontería porque al fin de cuentas he puesto el teléfono y vuestro teléfono va a saber si si podéis o no lo podéis es como rellenar para que me entendáis es como rellenar de agua vale una botella de 2 litros y ahora queréis rellenar una botella de 3 litros vale que pasa perdón al revés tenéis una botella de 3 litros que es el juego y queréis meterlo en una botella de 2 litros que es vuestro teléfono no se puede en plan un litro sobra porque 3 litros no entran en una botella de 2 litros entonces no podéis jugar si no tenéis el mínimo requerido dicho eso nos despedimos adiós ah y suscribiros que no lo he puesto hoy ahora si venga adiós 2 litros